Hola gente, Sur ha vuelto, vamos a ver que nos tiene. Esta sería la semana 5 de Destiny 2, y él se encuentra en Nessus, en la tumba de Vigía. Hacemos viaje rápido y buscamos a Sur en el gran árbol. Vamos a ver que nos trajo. Como siempre les aconsejo, si tiene fragmentos suficientes, compre todo lo que no tenga previamente, sea bueno o malo. Es de costumbre que Bonji haga un balance y cambie las cosas drásticamente, haciendo las piezas excepcionales menos usadas mucho más fuertes. Si vas a le compras a Sur, háralo con su personaje de mayor poder, ya que todo el equipo se escala a su máximo nivel. El límite de poder es 270. Lo que va a hacer esto es que si compramos una pieza de otro personaje con nuestro personaje principal, vamos a tener esta en un muy alto poder, perfecta para un levantón de poder apenas sea nivel 20. Sur aparece los viernes y se va los martes, entonces tiene tiempo suficiente para conseguir fragmentos y comprarle todo su inventario. Empezamos por el arma de la semana. Sur nos trajo León Guerrero. Esta arma es sin duda alguna la peor del juego en este momento. Es increíble lo mala que es. ¿Por qué? Por el hecho de que es un arma en el espacio de las armas energéticas. Esto por definición nos dice que no puede matar enemigos de un solo tiro como las armas de poder, lo cual es precisamente lo que queremos en un lanzagranadas. Recomiendo comprarla solamente por colección. Ahora vamos con armadura. Cabe destacar que si ya tenemos la pieza exótica en nuestro inventario o simplemente la obtuvimos y luego la desmantelamos, no vamos a necesitar comprarla de nuevo a Sur. Podemos obtener una copia de ellas en nuestras colecciones de vuelta en la bóveda. Cazadores, Sur les trajo Radar de Sopenko. Esta sería de las mejores piezas de armadura para los cazadores en PVP en este momento, cercana competencia al rastreador de enemigos. En Destiny 2 es muy valioso tener el radar en todo momento, ya que al apuntar vuelve lentamente. Esta sería la única pieza que rescato de esta semana, por eso se deja al puesto de la semana. Titanes, Sur tiene para ustedes apaciguadores. No es muy buena realmente, porque no se compara su talento a las mangas trucadas de mecanista para los cazadores que hacen algo similar. Que nos recargue el subfusil cuando lo tenemos guardado es algo débil comparado a las otras piezas de Titanes. Hechiceros, Sur les trajo alas de El Alba Sagrada otra vez. Si es hechicero principal, no humille a la clase en PVP usando esta pieza, por favor. Esta pieza luce bien, pero es muy mala en general, simplemente un desperdicio. Y bueno, eso sería el pésimo inventario de Sur en la semana 5 de Destiny 2. Espero que les haya gustado este video, si les fue de utilidad no ven darle like. Y bueno, eso sería todo por hoy. Chau.